Hoy la situación de Bolivia es mirada muy de cerca por todos nosotros, por todos los argentinos, por el proceso político que ahí se vive, por todo lo que se está jugando, porque también hay intereses muy fuertes que tratan, como sucedió en Paraguay hace poco tiempo y como intentaron hacerlo ya antes en Bolivia y también en Ecuador y también en Venezuela, hay intereses muy potentes que tratan de desestabilizar las democracias de nuestros países porque esas democracias avanzaron contra intereses que parecían que nunca antes podían ser tocados y por provocar distribución de la riqueza, por provocar defensa del patrimonio nacional, muchas veces Evo Morales como en Argentina, como en Paraguay o como en Brasil y en Bolivia genera ruidos de esos sectores poderosos, creo que la unidad de nuestros pueblos, de nuestros presidentes, UNASUR, MERCOSUR ayudan a sostenernos mutuamente, por eso que es importante desarrollar e intensificar toda esta tarea. El proceso de la incorporación de Bolivia es inminente, es un hecho que creo que nosotros tenemos que profundizar e impulsar, la incorporación de Bolivia, la incorporación de Chile, la incorporación de la mayor cantidad de países que ayuden a generar y intensificar el intercambio comercial, pero no solamente tener a MERCOSUR como una unidad comercial, de intercambio comercial, sino que esa MERCOSUR sirva para la gente, sirva para las relaciones entre los pueblos, para mí es un orgullo, por ejemplo, ocupar la embajada que en el primer gobierno peronista ocupó Manuel Ugarte, un socialista que devino, apoyó y acompañó y devino a peronismo, o a justicialista, que acompañó a peron y que fue el primer embajador de peron en Bolivia cuando lo designaron como embajador. Bueno, volver o estar en esa misma embajada, un socialista que hoy acompaña a Cristina, que acompañó a Néstor y que entiende que los movimientos populares y nacionales tienen que integrarse y profundizarse y que el socialismo tiene que ser parte de esa construcción, es un orgullo, es algo muy fuerte desde el punto de vista simbólico.